Le hace que una nalga se va para el lado izquierdo y la otra nalga para el lado derecho Pelota o nalga, como quieras verlo, pero Kate está en medio de los dos, no sabe quién irle Pero vamos a empezar directamente este encuentro de pool número 4 para ver quién sale como primer seed Y quién sale de segundo seed Nos vamos directamente a Battlefield y Potter manteniendo ahí un poquito a la raya este Fentax Situación peligrosa por el recovery de este NES, que sabemos que es bastante fácil de gimpear Y más con personajes como este Grenin, ya lo hemos visto que lo hace Sin embargo este Fentax ha estado, conforme van pasando los torneos, mejorando cada vez más esa recuperación Este Potter nos lo mantiene afuera todavía Picky Thunder, regresa bien este NES El juego aéreo de parte de NES, Throws Bien, igualando el porcentaje ya, ya los dos con un porcentaje exactamente igual Estamos viendo un juego en el que los dos están esperando que el otro se equivoque para poder ahí cestar ataques y más daño Este NES esperando un grab Los dos esperando un grab más bien Este NES lo consigue, lo mantiene afuera, pero regresa de manera segura a este Potter Este NES consiguiendo más daño para poder tal vez matarlo con un Backdrow Aquí tenemos a nuestro buen amigo Loba que también pasó de Pulse, el perro maldito Ahí estamos, ¿me vas a ayudar ahorita a castear, perro? Eso es todo Este NES, este... los dos ya tienen un porcentaje bastante alto Esto me está recordando bastante a la Loser Semifinal de hace algunos wikis En la que Fentas le ganó, ¡uy! Le ganó a Potter también con ese tipo de jugadas Offer es suficiente para quitarle el primer stock a Potter Potter quitándose el sudor de las manos Quitándose el sudor de las manos para poder jugar bien Van apenas ceros Van pensando ese primer juego ¡Uy! ¡Qué buena! Lo que estábamos comentando Ese... ese recovery es bastante... impiable Y más para este granilla Y le quita el primer stock De un... Game bastante feo Juego neutral de parte de los dos La plataforma no la aprovecha bien en este Potter Este NES se salva Juego de combos de throw No... no conecta ningún punish Ningún follow up Lo mantiene afuera Este Potter está jugando a mantenerlo afuera a este NES Para en cualquier momento Sin que se descuide Este... Gimperlo de nuevo como lo vimos en el primer stock ¡Uy! ¡Buen rid! De parte de Potter Le ha ido como libro Pero todavía está en un porcentaje muy bajo Así que solamente le ayudó para... Este... daño porcentual Ahí vemos a... Greninja poco a poco Haciéndole más y más daño Throw De parte de NES Ya empiezan ahí los strings Pero no... Ya tiene un rage considerable Para que este... Greninja se nos vaya de esos... De esos throws Y de esos combos que sabemos que este NES tiene ¡Uy! Se queda enfrente de... De este Potter Pero no hubo ningún tipo de punish Ahí tal vez un mis hijos Un sideby involuntario Este NES empezando a jugar tranquilamente Pero... Sabe que si no se empieza a apresurar un poco con este porcentaje Greninja en cualquier momento lo puede... Este... Le puede quitar el stock Sour Spot de Up Smash En parte de Potter Ahí estamos viendo Potter Esperar por esos... Esos este... Unos ataques que conecten ¡Uy! ¡Qué... Lamentable! ¿Qué forma tan fea de ganar? Aprovechándote del... Up-B de NES Pero bueno Vemos a Potter Sacando el primer juego De este... Match de Pulse Quitándole... Su Picky Thunder A este... Fentax Y sacando el primer juego De este... Match de Pulse Para ver qué pasa de primer lugar Y regresamos a Battlefield Sin ningún cambio aparente Down-throw Con alguna razón Fentax no está conectando ningún string de combo A partir de su down-throw Fair Tercer Fair Que conecta Up-B Regresa a este Potter De manera segura Este... Nera... Ops-Miles no conectó Ahí estamos viendo todavía a los... ¡Uy! ¡Qué buen rid de parte de este Fentax! Quitándole el primer stock De manera muy rápida A este Fentax Apenas en los primeros 20 segundos de juego Se lo quitó Vemos a Potter Un poco más desesperado Sabiendo que ya tiene la desventaja total ¡Uf! Ahí... Cuidado Qué bueno que te quiero Si no se nos iba a ir Un... Un Javlock El cual tal vez Le iba a quitar el stock a Potter Pero Potter empieza a reaccionar Y Fentax se va abajo Pero aún así Sabe regresar bastante bien Con Sophie Down-throw Ya no conecta Ya tiene bastante rage Y porcentaje a este Potter Y Fire Que conecta Y lo mantiene fuera Down-throw Pero no, no es suficiente Lo logra... Lo logra... Este... ¡Ah! Buen regreso de Potter de Ness Backthrow Todavía no es suficiente Está dado muy al centro Del stage Tal vez Lo mismo pero Del otro lado Sea suficiente Y... No, se nos va De ese Down Smash Sigue sobreviviendo ¡Uy! Se desesperó Se nos va Sí, se nos fue Damas y caballeros De ese Backthrow Igualando este juego Uno a uno Oye, la van... La cámara de este main Bájala tantito, ¿no? La del... Fentax ¿Las dos, de hecho? Porfa, está muy arriba Se van a ir a Taurancita Al parecer Gracias, viejo Y... Potter continúa Con su Greninja Tercer juego Tercer juego De esta... Esta sección de Pulse Oper, Oper Es suficiente para hacerle Ya bastante daño Tercer Oper Conectado 40% Ya porcentaje Que sigue subiendo De manera muy rápida Juego aéreo De parte de este Greninja Lo mantienen en el aire Escapa el segundo string De Oper Este... Backer Uy, situación complicada Situación muy complicada Se nos fue Se nos fue excelente jugada De parte de Fentax Condicionando a este Greninja Con su OP Cosa que Estuvo haciendo todo Este Greninja De manera Muy oportuna En el primer juego Se... Venga Y... Le quita el primer stock A este... A clientax A Fentax Como también lo conocemos Downer Se sale Ya está jugando Bastante seguro Este Potter Está empezando Otra vez a jugar Ya seguro Ya que sabe Que otra vez Está en desventaja Pero este... Necesit... No se Está dejando String de First Se nos va Opsmas Conecta Uy Ahí Era un Graf Pero no lo consigue No consigue Se Punish Está fuera Situación de Edgeguard Se mantiene ahí Regresa de manera Uy Regresa muy buena De manera muy buena Pero este Potter Le lee Ese brinco Y le quita el stock Con ese Up Smash Este juego Se vuelve a emparejar Un poco Con una pequeña ventaja De parte de Ness Pero sabemos Que Potter Tiene la posibilidad De hacer el mismo daño En muy poco tiempo Lo que estamos viendo ahora Uy Conecta esos Ners Ya le hizo Bastante Este Procentaje Ya lo rebasó Uy Cuidado Uy Que buen Que buen Este Power Shield De parte de De este Potter Si no se nos hubiera ido Ya totalmente El globo ahí Interfiriendo El Side B De este Uy Se nos fue Se nos fue De ese ya Vlog Damas y caballeros Que manera De terminar Este set 2 a 1 De favor A favor De Fentax